¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo, yo te haré feliz ¿Dónde vas chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos, mañana te irá Yo te diré que te quiero, que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo, tus besos y tu sabor ¿Dónde vas chiquilla? Si ya amaneció Ya el sol ha salido, gracias a los dos ¿Dónde vas chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo, conmigo hasta el fin Yo te diré que te quiero, que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo, tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor